¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Mundo Liga. Vamos a seguir respondiendo algunas preguntas que me dejaron en videos anteriores. Escucharemos la rueda de prensa de Pablo Repeto pensando ya en lo que será el partido de este día domingo contra el centro deportivo Olmedo. Metámonos rápidamente en materia. Empezamos con las preguntas. Vamos entonces con la primera pregunta. Juan Alejandro Vascones dice Hola David, ¿Cuál es la función ideal que tendría el Choclo Quintero en el equipo? Porque de lateral no le fue como esperábamos y además como interior no está rindiendo. Y esta pregunta me parece interesante porque el Choclo Quintero es uno de los jugadores más criticados. A veces con justa razón, otras veces no tanto. ¿Dónde puede rendir mejor el Choclo? Como lateral ya lo vimos y lo vimos un rato largo. Lamentablemente me parece que es un futbolista que no mide su fuerza. Quizás podemos hablar de temas de coordinación en su cuerpo. A veces estira demasiado la pierna, demasiado el brazo. Terminan pitándole muchas faltas y ese tiempo que fue decididamente el marcador de liga siempre salía con amarilla y sufrió muchas expulsiones. Ahora lo vemos en una faceta un poco diferente con Repeto tratando de ser interior, fijando por dentro, de ser apoyo generalmente para el media punta y permitiendo que el marcador, en este caso Perlaza, pueda ganar siempre la línea de fondo. Ojo, el Choclo funciona bien a un tope en la banda. Es decir, le entregan al Choclo y el Choclo devuelve rápidamente para Perlaza y Perlaza centra. Cuando Liga consigue esa pequeña micro sociedad, a Liga le funciona. Pero es un movimiento que no se da siempre. Generalmente el Choclo tiene que recibir y resolver con la pelota en los pies. Generalmente cuando va hacia adentro no funciona el Choclo. Cuando va hacia afuera a veces le va bien, otras no tanto. Está claro y yo creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo que jugar como interior al Choclo le perjudica. Y ya no es tanto culpa del Choclo, sino de quien decide ponerlo en ese lugar. Porque sabemos que técnicamente no puede resolver con la facilidad que sí tienen otros futbolistas. Zunino, por ejemplo, si lo comparamos a nivel técnico, me parece que el uruguayo tiene mejores gestos técnicos que el Choclo Quintero y es por eso que le va mucho mejor como interior. Al Choclo no, le cuesta. ¿Dónde puede rendir más? Me parece que como un volante decididamente por la banda. Es decir, en el caso puntual de Liga, los roles de alguna forma deberían intercambiarse. Que para mí no es viable porque Perlaza es muy bueno por la banda. No lo veo tanto por dentro. Pero como estamos hablando de Quintero, para aprovecharlo de mejor manera en el aspecto ofensivo sería que Perlaza empiece a lanzar diagonales hacia adentro que termine en los lugares donde normalmente lo vemos a Matías Zunino. Casi siempre pisando el área. Ahí deberíamos verlo a Perlaza. Y fijando por fuera, tratando de desbordar y de ganar la línea de fondo para meter centros, en ese lugar de la cancha debería estar el Choclo Quintero. Y defensivamente darle una mano a Perlaza. Vamos con la siguiente pregunta que me gustó bastante. En realidad Ale Lascano dice ¿Qué pasaba si en la final del 2018 Anderson no marcaba el gol y no éramos campeones? ¿Qué pasaba si Liga en la final contra el Delfín y en la última contra Barcelona ganaba? ¿Cambiaba la forma de ver a Liga y a Repeto? Esa es la pregunta. Y para mí es importante dejar esto bastante claro porque hay mucha gente que después de la final contra Barcelona decía que quienes queríamos la salida de Repeto éramos resultadistas. Y para mí nada más alejado de la realidad. Yo en el 2018 fui bastante claro y los suscriptores más antiguos seguramente lo van a recordar. Siempre dije que independientemente de lo que pase en la final contra Melegue en el 2018, Repeto tenía que quedarse. Y en el 2019, más o menos desde mayo quizás, antes del partido contra Flamengo lo tengo bastante claro, empecé a decir que lo mejor para Liga es empezar a analizar un relevo en el cuerpo técnico. Obviamente que se fue reforzando este criterio porque Liga, recordemos, bastante claro en 2019 terminamos sextos en la tabla acumulada. Antonio Valencia nos permitió ganarle a Católica y llegar a jugar las finales contra el Delfín de Manta. Sin Antonio no jugábamos esas finales. Yo lo tengo bastante claro. Siempre dije que Liga también, independientemente de lo que pase en la final contra el Delfín de Manta en ese momento, debía dar por terminado el contrato de Pablo Repeto. Porque para mí Repeto es un técnico de transición. Si un equipo está en crisis no consigue resultados, los técnicos resultadistas, como Repeto, Sanguinetti, pónganlo a bustos también en el mismo costal, te sirven para sacar a los equipos a flote. Guillermo Duró en el Deportivo Cuenca, un técnico muy pragmático, le permitió sostener la categoría la temporada anterior. Y es bueno que Duró se quede un año más para estabilizar ese equipo y por eso era bueno que Repeto termine su contrato en el 2019. Y de ahí en adelante hay que buscar evolución. Técnicos que te permitan competir a un nivel diferente. Repeto casi lo logra. En el 2020, después de esa imagen interesante que dejó con River, pero que después, más allá de las ausencias, no lo pudo refrendar en el tramo final de la temporada y sobre todo demostrando jerarquía al no perder una final de torneo local contra Barcelona. Yo no hubiera cambiado mi forma de ver a Repeto para nada. Para mí tenía que quedarse y terminar su contrato en Liga. Incluso si Liga no llegaba a jugar finales ni en el 18 ni en el 19, para mí él tenía que acabar su contrato porque nos iba a permitir de alguna forma estabilizar al equipo. La dirigencia comete para mí dos errores. Darle dos equipos muy caros, a Repeto, muy caros. Creo que con equipos más baratos se las podía arreglar tranquilamente. Y el otro, haberlo renovado en el 2019 y otro más grosero todavía, haberlo renovado en el 2020 cuando no estaba nada decidido. No sabíamos si ganábamos la etapa, si ganábamos o no el título y no sabíamos qué iba a pasar en Copa Libertadores donde todavía nos faltaba jugar, si no estoy mal, la revancha contra el Santos. La dirigencia se anticipó muchísimo a la renovación del Uruguayo. Yo al menos no cambiaba mi forma de ver y sigo creyendo que, Repeto, si tuviera un poquito de sangre en la cara después del 29 de diciembre, él solito debía decir, no voy más, coger sus maletas e irse lo más lejos posible. Porque después de lo que pasó en diciembre, el crédito del 70% de la hinchada prácticamente se fue al piso. Y de esta manera llegamos a la parte final de este video. Me hubiera encantado ponerles la rueda de prensa de Pablo, Repeto, pero al parecer el técnico uruguayo no asistió a la misma, así que no podemos tomar declaraciones. Nada más habló el médico Richard Cabezas, confirmando que Matías Zunino tendrá un par de semanas de recuperación. Así que cerramos el video, dale me gusta, si te gustó comenta aquí en la parte de abajo, siempre gracias. Esto es Mundo Liga, nos vemos en un próximo video.